Elecciones 2018 Cobertura Especial La discapacidad no puede ser un obstáculo para que las personas puedan ejercer sus derechos como ciudadanos. Por ello, el Instituto Nacional Electoral presentó 20 cápsulas informativas, elecciones sin discriminación, las cuales tienen el objetivo de difundir acciones incluyentes durante el próximo proceso electoral. Ello en cumplimiento con las medidas para garantizar lo que se estipula en tratados internacionales, protocolos y leyes respecto a cumplir los derechos de las personas con discapacidad y así puedan participar en condiciones de igualdad. Dichos spots se difundirán a través de las redes sociales y buscan condensar las acciones que ha tomado el INE para mitigar conductas nocivas basadas en prejuicios sociales. La estrategia es resultado del trabajo entre el organismo electoral, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Lo que se busca en las próximas elecciones, que serán las más grandes de la historia del país, es la inclusión en el proceso electoral 2018, con estrategias permanentes y transversales, para que en realidad se desarrolle la ciudadanía de cada mexicana y mexicano. Notimex